Hola, 8 de marzo del 2022, una vez más las mujeres levantando la voz. Diferentes muestras de protestar, diferentes formas, diferentes entornos, diferentes rostros, diferentes motivos. Pero un día en que no hay nada que celebrar, ni tampoco que conmemorar, mucho que reflexionar y muchas alertas que prender, porque la verdad es que la condición en la que están las mujeres en nuestro país no es la óptima. Hay violencia de todo tipo. Cerrar las guarderías y obligar a las mujeres a ver dónde se deshacen de los hijos para que ellas puedan ir a trabajar. Es un acto de violencia. Quitar los recursos para estas organizaciones que atendían el cáncer, que prevenían el cáncer y atendían el cáncer de las mujeres, en las mujeres, es otra forma de violencia. El estado de inseguridad en el que estamos. Diez mujeres asesinadas todos los días en este país. Diez mujeres. Es que, sí, de pronto vemos un mobiliario roto, un vidrio roto, el techo de una estación del metro que se colapsa. O sea, sí hay, sin duda, mucha intensidad en algunas, pero también hay mucha violencia hacia ellas. Una niña de 13 años que tiene su segundo embarazo del padre. Las niñas que siguen vendiendo en mi estado, Oaxaca, en Guerrero. Y que no es, aunque lo niegue López Obrador y diga que son usos y costumbres, no, sí las venden, y por cigarros, y por cabras, y por una infinidad de cosas. Y hemos visto las imágenes. Y eso es lo que sale a la luz, ¿eh? Porque hay pueblos donde descaradamente se las roban y ya no sabes de ellas en mucho. Es duro. Es duro saber que las mujeres no pueden disfrutar de una vestimenta que a ellas les guste, que las haga sentir cómodas. Porque no falta el imbécil que las agrede en la vía pública. De cada 10 mujeres, 7, en este país de cada 10 mujeres, 7, han tenido la experiencia de haber sido agredidas con tocamiento. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Si en casa de usted hay 10 mujeres, a 7 ya las manosearon. En la vía pública. Un imbécil en el transporte urbano, en la escuela, en el trabajo. ¡Claro que las cosas están terribles para ellas! Cada hora, cada hora están ocurriendo 6 violaciones, 6 agresiones sexuales. Cada hora. Una cada 10 minutos. En el momento en que vamos a hacer este video en este país, van a ver dos mujeres que fueron agredidas sexualmente. Y luego tenemos, no todos los hombres son unos villanos. Pero sí, sí hay que reconocer que en nuestro género hay muchos agresores. La gran mayoría. Ahí están las estadísticas. Las mujeres no pueden salir a la calle con una falda corta, con un vestidito corto, sin usar la ropa interior, porque hoy es algo que a ellas les gusta sentirse libres. ¡No! No falta el imbécil que dice, pues es que me provocó. ¿Te provocó pedazo de animal? Yo vuelvo a insistir. Un monumento se repone. Ahí está el ángel de independencia. ¡Qué bonito quedó! Un mobiliario urbano se compone. ¡Son felices en gobierno! Tienen un nuevo contrato. ¿Algún pretexto más para robar? Sí, yo creo que les deberíamos decir que no afectan los monumentos, no porque no queramos que los aumenten, sino porque lo único que les están dando es la oportunidad de que sigan robando estos en cada contrato para rehabilitar. Esa es la verdad. Pero que se acaben lo que quieran. Digo, esa es mi manera de pensar. No sabemos la historia que está detrás de esta joven que esté golpeando con un martillo las murallas de acero que puso López Obrador. ¿Cuántas de ellas? ¿Cuántas de ellas sufrieron agresiones de su propio padre o su padrastro? ¿De su maestro? ¿Cuántas de ellas? Y es el momento que tienen para levantar la voz. Es el momento que tienen para sentirse unidas. Porque si les decimos, ah, pues mejor que denuncien, sí, en el sistema judicial de nuestro país, en donde las van a volver a agredir, en donde llegan a ministerios públicos y la verdad lo único que están haciendo es, una vez más, violentando su intimidad y al final no ocurre nada. Amigos, yo tengo amigas que han sido agredidas sexualmente. Tuve empleadas que fueron agredidas sexualmente. Las acompañé, les hice acompañamiento. No hicieron nada. Después nos dábamos cuenta que ya hasta sabían quiénes eran los agresores que andaban en esas zonas. Los protegían. Amenazas. Si vuelves a insistir, te vamos a, ya te tenemos ubicada. Es que de verdad, sí estamos mal. Sí estamos mal porque nuestro país no tiene las condiciones para las mujeres. Dice, o sea, quienes estudian esto, porque no es un asunto donde yo me aviente a hablar estupideces, pero sí he leído mucho al respecto y dice los organismos internacionales que están ahí con la ONU y Organizaciones de Derechos Humanos Internacionales que los derechos de la mujer tienen en la sociedad mundial hasta 170 años de retraso. Bueno, es que hay países donde por un tema religioso las apedrean, las matan en la vía pública pedradas. Sí, nuestra sociedad se siente muy evolucionada, pero todavía hay sectores que justifican estupideces por ideas religiosas, ideas conservadoras, por cuestiones de una moralidad, de una sociedad que considera un escándalo a hablar de ciertos temas. No, la verdad es que nos falta mucho por hacer como sociedad. E insisto, no es que estemos de acuerdo o su servidor con la violencia, pero es que ya hay violencia y a toda acción corresponde una reacción. Es una ley de la física. Es que no es la forma de protestar. Pero ya te pusiste a revisar la vida de cada una de ellas si estas mujeres que tienen este odio por la experiencia tan amarga que tienen de vida ¿en algún momento te vas a poner a su lado? es que de verdad nos falta mucho muchísimo por trabajar. Hay sin duda hay sin duda reacciones. Recordemos el caso del del padre que que supo de el agresor sexual de su hija y que al final de cuentas lo casó y al final de cuentas lo ejecutó y el señor se entregó y se fue a la cárcel pero dijo ya cumplí. Es complejo somos seres humanos pero es una fecha en que si debemos de reflexionar mucho. Hoy voy a hablar de lo que pasa con el Estado de lo que pasa en Palacio de lo que pasa con el líder de esta nación que debería de poner las bases para que las mujeres en este país se sientan más seguras y para que nosotros como sociedad podamos comprender más de lo que pasa y participar. Pero esto se convierte en una anarquía en estar enfrentados unos a otros en el de pues señalar sin entender en el de no involucrarnos en tratar de resolver todo lo que está ocurriendo en un proceso de educación desde los hogares para que los niños crezcan sin convertirse en agresores sexuales. Pero esto tiene una directriz el Estado es quien debe de ser el responsable de llevarnos como sociedad porque para eso es el Estado es la autoridad la que debe de administrar las leyes para que tengamos una mejor convivencia como sociedad. y el Señor se resguarda bajo bajo llave bajo los muros de acero y todavía monta shows. Quédese vamos a hacer un recorrido de lo que ocurrió en México sin duda con este 8 de marzo y terminamos con estas reflexiones. ¿Cómo están amigos? Soy su amigo Miguel Quintana el Troll bienvenidos a la Red de Información Digital RIDTV Red de Información Digital vamos rápido a finalizar con estas reflexiones digo ya me aventé el intro pero el intro es parte de hoy hoy era hablar de sin dejar de mencionar lo que ocurrió ayer y y la verdad es que pues ustedes saben yo me da risa porque en estos tres años que hemos convivido en este canal siempre que ocurre esta fecha y siempre que doy mis puntos de vista no falta el que me pone ya vimos por dónde vas eres un progre ahora resulta que eres Chairo no sean imbéciles no sean imbéciles tengo amigas que han sido agredidas tengo amigas que a las que le arrebataron la vida amigas amigas cercanas a mí que dejaron bebés lamentablemente he vivido un día acompañé a una amiga mía de verdad entraron y la agredieron sexualmente en su casa la amarraron y hasta que llegó su hermana y la encontró amarrada en la cama y agredida y entonces llevaron la tele y ya la acompañamos ya la llevé a que presentara la denuncia se los juro llegamos y nos dijo el poli de la entrada regístrense en el libro el libro de registro para los que llegan a la oficina especializada y agarramos un libro de contabilidad si ustedes son contadores yo creo que sabrán cuántos renglones tiene un libro de contabilidad pero yo si le calculo que eran por lo menos unos 30 renglones y di una hoja y de este lado estaba llena hice la segunda hoja llena de ambos lados la tercera hoja llena de ambos lados la cuarta hoja llena de ambos lados la quinta hoja llena de ambos lados y llego a la sexta hoja le doy la vuelta y ya le sobraba un espacio del otro lado y ya apuntamos y dije ah bueno ya apunte el nombre y la fregada y le digo al poli que estos son los casos del mes me dijo no son los del día dije es en serio si son los del día regresé la hoja o sea las seis hojas y vi la fecha y vi desde a qué horas empezaron a registrarse porque pone uno la fecha y la hora de registro el nombre y a dónde va y por qué pues todas eran pues era la fiscalía especializada para delitos sexuales todas las hojas o sea las hojas las seis hojas llenas eran los casos del día de verdad me dio mucho coraje mucho coraje en qué condición estamos pues yo cuando veo a estas mujeres haciendo estas protestas sí sin duda digo no van a resolverlo así no 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 porque el estado le vale madre pero tampoco las juzgo porque no deberían de estar ahí no deberían de estar en esta condición no deberían de estar tan vulnerables es es fuerte insisto siete de cada diez mujeres siete de cada diez mujeres han recibido una agresión de tocamiento en la calle en la vía pública en el trabajo o en la escuela siete de cada diez mujeres es y vuelvo a insistir de verdad hagan de cuenta o busquen diez mujeres traigan diez mujeres a su cabeza hagan este ejercicio traigan diez mujeres a su mente y pregúntenles a estas diez alguna vez te han hecho y van a ver como siete les van a decir sí a mí me agarraron en el camión me vi una vez a mí un imbécil en el camión y así dices no puede ser que estemos en esta condición López Obrador de verdad bueno suscríbase al canal ya para ya para pasar a las imágenes suscríbase al canal denle click a la campanita comparta el video y no los hemos visto la verdad es que esta semana ha estado muy en desajuste el tema de como tenemos los nuevos programas la verdad esta semana si me han dicho oye ¿todo qué no vas a hacer videos? no si vamos a seguir haciendo los videos que hago de hecho más tres videos cuatro videos cinco videos al día pero esta semana he estado cargando en estar arreglando lo de la nueva programación recuerden que tenemos los lunes cambiando la ecuación cambiar la ecuación con Adriana Dávila e invitados no es un programa de mujeres aunque invitó a mujeres en su primer programa porque fue el 7 de marzo para que el 8 de marzo ya estuviera el programa hecho pero va a tener políticos va a tener líderes de organizaciones va a tener de verdad que va a tener de muchos temas Adriana Dávila cambiar la ecuación luego estos va a ser los lunes a las 18.30 horas martes va a estar cena de grillos estuvo buenísima noche no se la pierdan martes a las 9 de la noche a las 21 horas cena de grillos los miércoles los más buscados de martes se pasó a los miércoles a las 18.30 horas los miércoles los jueves fernando galindo con la caminera acostumbrado ya a la caminera a las 19 horas de 19 a 21 horas excelente y los viernes prepárense ya estamos terminando por amarrar este programa nuevo y de ahí más programas prepárense porque va a haber más programas todavía va a haber más programas pero los videos del trozo van a seguir saliendo nada más esta semana por estar ajustando de hecho voy a estar en la ciudad de México les aviso y voy a estar en la ciudad de Tlaxcala y voy a estar en Puebla y voy a estar en el estado de México me voy a echar una gira y voy a estar conviviendo con algunos seguidores del canal algunas comunidades amigos del canal en eventos que han organizado ya empiezo a salir de giras con todos los cuidados con mi cubrebocas pero ya empiezo a ir a situaciones que se están organizando y que me están invitando y que ya estoy aceptando con gusto así que pronto a lo mejor voy a estar en alguna de sus ciudades y vamos a estar grabando desde estos lugares así que esta semana nada más una disculpa que hubo muchos ajustes voy rápido ya a cerrar con este tema que todos todos lo vivimos este este 8 de marzo pero lo principal guau 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 la verdad López Obrador creo que comienzo por esto a ver como demonios vamos a resolver el de otorgarles a las mujeres una condición de seguridad si quien debe de encargarse de ser el garante de la misma lo único que haga es cuidarse a sí mismo y convertir esta oportunidad de dialogar de abrazar a las mujeres de decirles soy su presidente y voy a hacer lo que pueda y hasta donde dé mi alcance para defenderlas para que ustedes se sientan más seguras en este país no al señor le valga madre y lleve a un grupo de mujeres que lamentable a que terminen echándole porras al final es que de verdad híjole que tienen en la cabeza en la 4 me da asco esto de verdad escribí en mi cuenta de twitter es simple no importa que hoy se conmemore el día internacional de las mujeres el protagonista debe ser él y nadie más que él es un honor estar con obrador le corean al inquilino del palacio nacional mujeres simpatizantes de morena y de su gobierno y a raíz de esta publicación híjole muchas mujeres escribieron que pena sentían por estas mujeres que necesidad y bueno por culpa de ellas por eso no toman en serio las demandas de todas las demás por cierto miren no se queje vean nada más su aprobación 49.8% ha perdido 8.5 y 8.3 en su calificación López Obrador va en picada señores va en picada y no es una son más de 5 empresas que se dedican a encuestar que están poniendo los datos de esta manera vamos a hacer un recorrido rápido por todo lo publicado algunas caricaturas esta caricatura es excelente viva nos queremos por cierto este hubo un zeppelin que que manera el año pasado le fueron a poner luces al palacio se acuerdan y morena hace poco utilizó esto de ponerle luces bueno letras al palacio con una iluminación para apoyar a López Obrador que hicieron ahora pues mejor contrataron un zeppelin yo creo que esta idea se la van a robar los de morena y al ratito vamos a ver la jeta de López Obrador en el zeppelin pero siempre van adelante las mujeres 10 feminicidios diarios en este país le recordaron a la sociedad y a López Obrador y a todos los responsables y a este segmento de la sociedad que no creen las mujeres fíjense que me atacan me atacan sale López Obrador corriendo fíjense que hay una cosa como es como es la naturaleza como es mágica ven el color el color que se ha utilizado este color característico de las mujeres porque no solamente es la marea verde sino este color este este morado este lila este color no sé qué colores pero a lo mejor no estoy dando mal el color pero este color coincide con las con las con este árbol que jacaranda que da las flores de este color y entonces hoy la marcha de las mujeres que fue impresionante la marcha de las mujeres iba respaldada iba de verdad me gustó es mágico iban miles de mujeres marchando hacia palacio pero cuando iban en su recorrido en las tomas aéreas se veían las jacarandas en el mismo tono del ton del color de la protesta hasta la naturaleza marchó vean esta imagen de las policías sumadas lópez Obrador sabía sabía que ya en las filas de la policía había un descontento saben que hicieron los miserables mandaron a traer al cuerpo de la marina y de la sedena pero mujeres destacamentadas en esta en estas dos secretarías para que hicieran las labores de de custodia del palacio nacional es decir que la marina y el ejército pero con elementos mujeres fueron las que estuvieron respaldando al cobarde de lópez Obrador porque ya se sabía que las mujeres policías de la ciudad de México no estaban de acuerdo vean estas imágenes que sube Fernando Belanzurain por cierto Fernando Belanzurain va a estar en el próximo programa de Adriana Dávila no se lo pierdan el próximo lunes va a estar Fernando Belanzurain hasta donde se creo que hay otra invitada pero Fer Fer va a estar ahí con Adriana y parece que yo voy a estar en el programa también en vivo pero bueno por lo menos Fernando así va a estar vean las imágenes de verdad que estoy muy 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 contento de lo que ocurrió es decir si pensaban que eran poquitas ahí está es de verdad brutal vean ese palacio vean 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 las avenidas de la ciudad de México vean el monumento a la revolución vean el centro histórico a ver qué quiere usted cuando usted se me quiere poner ahí medio no no es que porque están de violentas a mí no me representan ellas este este acto de salir todas y poner de rodillas a López Obrador que no se dan cuenta que amurallar el palacio es el miedo que le tiene lo dijimos aquí si no es por la pandemia López Obrador hubiera caído desde el primer año ocho millones de mujeres se concentraron el 8 de marzo del 2019 tres semanas después nos estaban enviando al confinamiento pero tres semanas antes de que este este que el mundo se encerrara por una pandemia tres semanas antes ocho ocho millones de mujeres estaban en las calles protestando y luego de repente los de frena se me ponen enojados porque dicen es que nunca se ha juntado nadie solamente frena y yo se les he dicho no y que bueno lo que ha hecho frena nada más que no es cierto las primeras que lo hicieron fueron las mujeres y fue fue el 8 de marzo del 2019 ocho millones de mujeres en once ciudades pero la marcha de la Ciudad de México fue histórica épica épica y pusieron de rodillas a López Obrador y lo dijimos ya se va a terminar la pandemia y que se agarre porque tiene un pendiente las mujeres porque el miserable se la ha pasado reprimiendo a las mujeres que se prepare lo hemos dicho bueno pues hoy hoy podemos decir que las mujeres regresaron a las calles regresaron a la protesta y regresaron a poner de rodillas a López Obrador vean esta imagen me encanta me encanta y es lo que les digo de las cacarandas son tomas aéreas y escuchen la noche de verdad mi emoción mi emoción mi chorizo y de verdad si no para porque nos vegan una madriz a los hombres que van a andar ahí yo siempre hubiera sumado con ellos pero es un momento es un espacio me emociono mucho ver estas imágenes y esto pues era lo que sabíamos que iba a pasar en Palacio cobardemente agrediéndolas agrediéndolas desde atrás de la muralla con gas tóxico es terrible y del otro lado mujeres mujeres adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina miserable cobarde cobarde López Obrador que no dijo que no tiene un documental que le hizo de Primero Ibarra donde está parado frente a Palacio y dice cuando estemos ahí haremos un gobierno de puertas abiertas tendremos un gobierno de puertas abiertas sí sí se nota se nota como todo lo que el mentiroso prometió y dijo por años esto para aquellos que solamente creen que la protesta ha sido violenta esto de verdad ha dejado callados a medio mundo a medio mundo las mujeres les llevaron flores a las mujeres policías es de verdad hermoso lo que ocurrió ay por cierto los LeBarón recordaron Adrián LeBarón recordó a a su hija a su hija y a sus nietos en esta masacre es la mujer que tenemos en la imagen de verdad que brutal bueno también hubo hubo las protestas de con con daños a edificios públicos mobiliarios en este caso esto es en Oaxaca y están dándole con todo al Inegi al Inegi donde está trabajando una de las mujeres que que no sabía ni hacer cuentas y López Obrador la mandó al Inegi hay tantas mujeres que se han roto la madre por estudiar y que hubieran tenido la gran oportunidad si López Obrador se los hubiera permitido pero no manda un incondicional aunque no tenga la capacidad ahí está ahí está la respuesta de una sociedad ya hablaremos de Gers Manero en el otro video vuelvo a la imagen de las flores si me lo permiten es de verdad hermoso lo que ocurrió con lo de las flores mujeres policías recibiendo sus flores todas todo el regimiento así debía haberse así que no todo fue una había un grupo un segmento que tomó la decisión de manifestarse de otra forma sí pero también hubo quienes ni siquiera agredieron ni se agredieron miren ahí están las mujeres policías haciendo valla y las mujeres por otro lado jamás confrontándose a ellas pasando junto a ellas sin sin agredir sin chocar no era una invitación para que fueran y chocar contra pero qué tal qué tal qué tal el señor qué tal el señor escondido bajo por un orificio podemos ver cómo está motinada ya la policía con sus escudos estamos viendo que es la misma táctica que utilizaron en la marcha del año pasado hasta donde tenemos oportunidad de ver así se encuentra la policía detrás de estas vallas metálicas y de este lado estamos viendo cómo bueno ya hubo el primer intercambio con los gases lacrimógenos con algunas de las manifestantes nosotros vamos a estar pendiente de lo que aquí ocurra vamos a acercarnos un poquito más hasta donde sea razonable por cuestiones de seguridad y que estamos viendo a las manifestantes y cómo comenzó ya el intercambio de polvo de extintores para la derrota de Lito Flores esta es una derrota para López Obrador adentro en ese mismo momento adentro López Obrador estaba con estas mujeres de Morena recibiendo aplausos y su famosa frase de es un honor estar con Obrador es de verdad en serio es que de verdad está cañón las migrantes las migrantes las migrantes están caminando aquí las migrantes están caminando aquí buscan libertad buscan libertad queremos libertad de tránsito para todas las mujeres queremos libertad de tránsito para todas las mujeres que hoy y mañana el 8 de marzo signifique libertad de tránsito para todas las mujeres que hoy significa libertad de tránsito para todas las mujeres bueno pues ahí está ahí está Adriana Dávila con cambiar la ecuación un excelente programa si no lo han visto vean de verdad estuvo brutal brutal estuvo Elena Goicochea Ana Lucía Medina y Deciré Navarro unas mujeres de verdad de mucho activismo de mucho peso en la en la sociedad bueno pues ya 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 cierro con esta imagen esta es la imagen que nos muestra como se utilizaron elementos de la Secretaría de Margarita ahí están las mujeres policías pero viene el carro que va llevando y hasta las mujeres policías caminale para yo no voy a caminar que te deshacifondo todas pero después de llegar así de sencillo bueno dejo esta ya para cerrar y bueno yo lo invito de verdad a que reflexionemos que nos demos una oportunidad que nos demos una oportunidad que respetemos sin duda yo respeto mucho a los que no estén de acuerdo tampoco estoy este cómodo con la violencia o sea tampoco invitaría yo a que hicieran protestas violentas no pero tampoco las voy a censurar no ni se resuelve con vallas ni se resuelve criticándolas ni se resuelve censurándolas ni sancionándolas se resuelve dándoles condiciones a las mujeres en este país eso es y tenemos que participar todos pero principalmente el gobierno si la cabeza amuralla si la cabeza las reprime si quien debe de otorgarles garantías de seguridad es el primer que las agrede y hace agresión institucional en fin es un video muy largo pero bueno vale la pena y por cierto es un video que ni siquiera nos monetizan porque en youtube apenas ven estas imágenes y no las no las censuran también pero bueno que se hable no no aquí no solamente se hacen videos para estar monetizando sino para poder tener un registro de lo que ocurre en nuestro país gracias soy su amigo Miguel Quintana tengo mujeres en casa son mujeres a las que valoro mucho a las que cuido mucho son mis tesoros y me preocupa que no es un país seguro para ellas hablo en nombre de las mujeres que viven a mi lado en mi primer círculo cercano y sé que son mujeres que están en riesgo me preocupan las mujeres que trabajan en RIT me preocupan las mujeres que colaboran conmigo me preocupan porque de verdad cuando se despiden cuando van a su trabajo a su casa cuando vienen de su casa hacia el trabajo de verdad sé que muchas de ellas pueden terminar no llegando nunca y de verdad Dios Dios no lo permita pero lamentablemente si ocurre en este país y eso me desespera eso es peor que un monumento pintado gracias nos vemos en un siguiente video y por aquí voy a andar adiós chau